Buzos de desactivación de artefactos explosivos de Camboya y Estados Unidos recuperaron este jueves una bomba sin detonar MK-82 en el río Mekong, en la provincia de Kandal, luego de que tardaran dos horas en sacarla del lecho del río. El jefe del Departamento de Planificación y Operación del Centro de Acción contra las Minas de Camboya, Jim Van Dí, explicó que la bomba fue arrojada por un avión de guerra de Estados Unidos entre 1965 y 1973. El equipo encontró la bomba después de que un pescador informara el mes pasado a las autoridades locales que había sentido una gran bomba a una profundidad de seis metros en el río. Camboya es uno de los países que más sufre por las minas y municiones sin explotar, como resultado de tres décadas de guerra y conflictos internos desde mediados de 1960 hasta 1998. Se estima que todavía existen en el territorio de cuatro o seis millones de minas terrestres y otras municiones. Con información de la oficina en Phnom Penh, Camboya, Noticias Xinhua.